Efectos imprevistos. Te contamos acá que en Chaco y en La Rioja se canjearon drogas por votos. En realidad, te venimos contando desde tiempo que, así como en la época de Menem se instaló en la Argentina el lavado de higuitas, el narcotráfico, los superhoteles y toda esa historia, durante la década acá se instaló la presencia del narcotráfico. Pero, esta va a ser, en otras cosas, la década de instalación de los cárceles en la Argentina. Y ¿sabes qué? Lo que pasó después del domingo fue increíble con esa noticia. El vederismo, Veder Herrera, gobernador de La Rioja, denunció ante la justicia a Walter Cruz, o sea, el diputado radical que nos contó en La Rioja la historia del narcoboto. Y habían amenazado al tipo que nos contó con echarlo de la cámara, con desaforarlo, cosas que podían hacer, porque tienen la reconte a la mayoría en La Rioja. ¿Sabés por qué lo querían sacar de la cámara? Por textual. Textual. Presunto daño moral contra el pueblo de La Rioja. ¿Escuchás? Al tipo que denunció que cambiaban drogas por votos. Él estaba dañando moralmente al pueblo. Finalmente no se animaron a echarlo por el escándalo, y está ahí toda una negociación medio incierta, pero parece que se va a quedar. La reacción en frente a toda la historia del clientelismo y fraude en Tucumán fue bastante similar.